importante de la población mayor de 50 años y por lo tanto la epidemia se ha desplazado ahora a las personas jóvenes. No quiere decir que ha aumentado el riesgo absoluto en personas jóvenes, pero sí que del conjunto de la población quien ahora es afectada es la población joven. En México tenemos ya vacunados a 38 y medio millones de personas, esto representa el 43 por ciento de la población adulta, de la población mayor de 18 años y este avance, como hemos indicado desde que presentamos públicamente el programa de vacunación el pasado 8 de diciembre, empezó de las personas de mayor edad y se ha ido recorriendo a las personas que tienen menos años. Esta semana empezamos ya en varias entidades federativas la vacunación de 18 en adelante, por eso es que hace tres semanas abrimos el registro o el preregistro a personas de estas edades para estar ya programando las distintas vacunas. Hemos tenido ya una recuperación importante del abastecimiento con embarques de 5, 6 o hasta 7 millones en total para las seis tipos de vacuna en cada semana, estas se distribuyen de manera inmediata y se empiezan a poner. Conforme son poblaciones de mayor tamaño, el tiempo que lleva esto, el tiempo de ir vacunando cada categoría o cada grupo de edad, es desde luego un poco más lento. Originalmente vacunábamos en cuatro o cinco días, poblaciones más pequeñas, ahora esto nos está llevando hasta ocho o diez días para cubrir en cada entidad federativa el bloque de la población respectiva. Pero regresando al mensaje a la juventud, vamos a ver una imagen que es ilustrativa. La semana pasada presentamos aquí cómo la epidemia de COVID-19 en México, país con alta cobertura de vacunación, ya no es una epidemia tan virulenta. Se redujo la brecha o se amplió más bien la brecha entre la ocurrencia de casos, la hospitalización y las defunciones. Esto quiere decir que aunque tenemos el momento del tercer repunte en donde aumentan los casos, la proporción de personas que llegan al hospital o que tristemente pierden la vida es menor por el hecho de que son personas de menor riesgo y las personas de mayor riesgo ya han sido vacunadas en su mayoría. Pero aquí viene el mensaje a la juventud, ahora con esta imagen. Lo que se ve en esta imagen son tres representaciones de la distribución de edad de los casos de COVID.